buenos días amigo amigos pedro garibay de baycliff auto nuevamente aquí con una hermosa postal de lo que es baycliff muchas personas no conocen en donde estamos estamos en un lugar muy bonito y pues básicamente parte de mi trabajo es hacer las cosas más fáciles más sencillas hoy aquí tengo conmigo este honda accord modelo 2008 cuatro cilindros con motor 2.4 litros sumamente económico de gasolina para todas aquellas personas que están buscando algo rápido sencillo bonito moderno y que represente no tanta inversión este carro lo tengo por seis mil 995 sumamente barato ya sea de contado o financiado tenemos posibilidad de financiamiento para ustedes no importa si tienes buen crédito mal crédito no importa realmente que necesitamos que vengas a visitarme tráete un comprobante de domicilio un estado de cuenta y una identificación cualquier cosa estoy aquí a tus órdenes si este mensaje va para todas las personas latinas para todos aquellos que hablan español y que quieren una atención en tu idioma ven a verme no nada más es este honda que está precioso realmente es algo que dices bueno lo comprarías claro que lo comprarías por eso escogí traerme este vehículo porque es una de las cosas que más me gusta dentro de lo que tenemos soy un fan directo de honda y este accord para mí es algo que cualquier persona lo puede adquirir cualquier persona lo puede comprar sin ningún problema tiene quemacocos tiene asientos en piel es un cup precioso automático de cinco velocidades tiene asientos calefaccionables bluetooth vidrios eléctricos es un carro precioso pero no nada más eso sino la atención la atención es en lo que me quiero basar ahorita que vengas a verme aquí estoy para ayudarte en todo lo que necesites en cualquier parte del proceso ven a verme mi número es 281 377 4027 y la ubicación donde estamos es 510 gran avenida en baycliff texas 77518 si quieres este honda accord o cualquier otro vehículo de los vehículo que tengo que son más de 100 aquí estamos aquí estamos para servirte podemos venir dar pruebas de manejo venir a conocer este este lugar precioso y pues únicamente seguir adelante verdad les agradezco que vean mis vídeos les agradezco que compartan mis vídeos si les gustan den un like y por favor recomiéndenme que aquí estoy para ayudarles otra de las cosas por citas y lo más importante para mí es que vengas me conozcas platiquemos tengamos una charla de unos cuantos cinco diez minutos y podamos llegar a ciertos acuerdos yo estoy aquí para apoyar yo estoy a favor de todas las personas que venimos a trabajar aquí y que tenemos las necesidades de adquirir algún vehículo muchas veces por trabajo muchas veces por por simplemente las distancias o pues es algo que se necesita entonces vengan a verme vengan a verme cualquier persona no me estoy nada más enfocando a las personas que hablan español obviamente también tenemos a atención en inglés y estamos abiertos a a platicar con todos a ver cada cada persona tiene una una cuestión distinta tiene una forma de llevar la vida distinta y para todos tenemos eso es lo más importante que no nos encasillamos nada más con las personas que hablan español puede ser las personas que hablan inglés no estamos nada más a lo que está en baycliffe sino todo houston todo texas todo eeuu la persona que quiera un vehículo se lo podemos conseguir tenemos acceso a cualquier tipo de autos se los podemos mandar inclusivos hay 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 formas de hacer las cosas pero obviamente pues todo lleva un proceso y lo único que quiero es que vengan aquí conmigo y podamos ajustar ciertas 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 dudas que tengan en su momento pues les agradezco amigos que estén aquí conmigo les agradezco que compartan conmigo estos estos lugares estas experiencias y aquí vemos pues obviamente como gente que viene a diferentes tipos de cosas aquí puedes ponerte a pescar y todo es un lugar muy bonito inclusive nada más para venir a pasear venir a distraerte en nuestros horarios de atención son de lunes a sábado de 9 a 8 pues como les digo verdad únicamente la cuestión de las citas vean qué bonito está este lugar un ambiente de paz un ambiente de tranquilidad fuera de lo que viene siendo la venta de los autos fuera de todo esto quiero que me sigan y quiero que podamos no nada más presentar esta vez baycliff posiblemente algunos otros lugares en algún momento y que esta parte del poder mostrarles diferentes autos diferentes vehículos con diferentes opciones sea simplemente algo del día a día les agradezco su atención que tengan un excelente día abrazos besos los quiero cuídense daniel me pregunta en dónde está este parque está en en baycliff está en estamos a dos minutos de este parque básicamente en baycliff texas y pues prácticamente es un lugar donde podemos venir a hacer pruebas de manejo que se conozcan aquí y pues llegará a tener una bonita experiencia no nada más lo que es la prueba de manejo tradicional sino conocer nuevos lugares les agradezco que tengan buen día hasta luego 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 hasta luego